Autoridades y empresarios del sur de Quintana Roo deben buscar nuevos esquemas y estrategias para que la economía estancada pueda salir adelante ya que el gobierno federal tiene toda la voluntad de apoyar a mejorar las condiciones adversas que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador conoce a detalle. Así comentó el senador de Morena por Quintana Roo, José Luis Pech Vargas, quien dijo existe cercanía y comunicación con el Consejo Coordinador Empresarial del Sur de la entidad para encontrar mecanismos y el seguimiento a cambios fiscales. Yo creo que lo que se quiere plantear para el sur, los beneficios que se plantean requieren pasar por un esquema diferente, no en mi opinión, sino en la opinión de los empresarios. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que trabajar fuertemente y plantear qué tipo de zona queremos, de zona libre queremos, qué tipo de zona económica queremos para que el gobierno de la república pueda intervenir. El presidente está muy abierto, el presidente sabe perfectamente la situación de Chetumal y seguramente va a buscar cómo apoyar, eso tengo la certeza. Pero tenemos que tener claridad para saber que regresar a un esquema totalmente anterior, solamente de quitar impuestos, pero no teniendo una cuestión que provoque desarrollo, no creo que vaya a ser el camino. Lo está buscando, por ejemplo, ahora el PAN, ellos que lo tenemos que hacer es un sistema que nos ayude al desarrollo de esta zona, con lo que está viniendo de la inversión turística, con lo que podamos pensar que podemos hacer y eso es lo que estamos trabajando. Yo voy muy de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial, con su presidente, con don Eloy Quintal, para ir buscando caminos. Yo estoy abierto para escuchar todo lo que podamos plantear y durante el 2020 ya ir avanzando. Ya también por otra parte tenemos también los resultados que tiene la zona libre en la parte norte y vamos buscando la posibilidad. Y esto no quiere decir que no hay que hacer cosas urgentes que también ameritan ahorita. Hay que trabajar muy fuertemente para que se restablezca el flujo de beliceños, hay que buscar todos los estímulos que tengamos que buscar para la parte sur, porque la zona sur está realmente con una atonía económica muy fuerte que nos lastima a todos. Para Notivisión, Jorge Rodríguez.